A veces cuando lo cambies de trisor lo tienes que mantener apretado para que... A veces para que cambie de otra... ¿Otra qué? Otra solución nada más. ¿Y tú crees que se va a poner esto? Tienes unos vales. Vales de acerte. Y de aquí... Que delicioso. ¿Vicioso? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Vicioso? Lo dije en plural. Así que... Está bien. Está bien nítido se ve. Hay que ver a eso de la pantalla. El de mi 32 se ve todito. Pongo en la pantalla. Usted es que yo voy a usar un yo modón para hacer mi... Ahí espero. El segundo día primero entrar a Cuba. Y después un yo modón para... Hacer mi... Diamato para mi arquero. Jajajaja. ¿Y la Vita? ¿La Vita? A ver. ¿Qué tal la Vita? Claro. Para ser como el metalero. Este es un armador de capital. El metalero yo dije para que... Me explique de arcos. Pero el 2 y medio. Dicen que solamente la jugó a la 3 de arco. No va a jugar al 2 y medio. Sigue el caballero. Este es el Yunai, ¿no? Ah. Este es el... ¿Quién la va a comprar? Cómpralo. ¿Tú qué tipo? Yo no puedo comprarlo. Está en bonja. Yo no le voy a entender. Jajajaja. Jajaja. 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 Jajaja.